¡Corre la puerta! Yo soy tu voz, la voz del pueblo, la que no calla, soy tu propia voz Esa voz que aunque tenga un pie en el cuello, en el cuello Canta y grita y grita y canta y canta y grita y grita y grita la misma canción Yo soy tu voz, la voz que espera el torpe sueño que tú lo prometió Yo soy la voz de la clase obrera, de la clase obrera Estamos hechos con la misma sangre, hijos de la misma madre y del mismo pueblo Se ríen de ti, se ríen de mí, se ríen de todos Se ríen de Cádiz, de los currelantes de nuestra ciudad Se ríen de ti, se ríen de mí y de todos modos Tanta risa ya no me hace gracia y ahora solamente tengo ganas de ganar Se ríen de ti, se ríen de mí y les da lo mismo Se ríen de ti, se ríen de mí y les da lo mismo Y antes que me muera de la pena, y antes que me maten de la pena Y antes que se rían ellos me río yo Y cuando un circo Se levanta este circo en plena calle, no pierdas ni un detalle Y empieza la función, que es la forma más bella y más honesta De lucha, de protesta y de manifestación Necesito ocurrir hasta independientes, sin amo y sin santo patrón No te quedes ahí sentado, agarrotado Ven y súbete a mi lado, a mi lado, a mi lado Que cuanto más, mucho mejor Hacen ideas que en mi circo se pasea lo mejor Que comienza el arco, a mi lado, a mi lado, a mi lado Los parados, surrelantes, jubilados, estudiantes Amas de casa, inmigrantes sin color Los intercios y los sin casa Todos caben en mi carpa Todos a una flor Hacen ideas que en mi circo se pasea lo mejor Que comience la revolución Menuda sorpresa, Julio Eso es, las cosas de Jesús Las benditas locuras de Jesús Que bonito A mi me parece espectacular Creo que ha vuelto a dar Y lo que siempre me sorprende es Tú hablas con Jesús por la calle Y es un tío tímido Humilde, ¿verdad? Y se monta en el escenario Y se transforma como el doctor Jackie y Mr. High Es otro Balada alegre ¿Vale? ¿Vale? Abo yo ¿Vale? ¿Vale? Uno, dos, tres, tres ¡Vale! 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 Los currantes abren su circo A los obreros de esta ciudad Hacen y vean, busquen su sitio, que la función va a comenzar, la clase obrera monta su calma, con la esperanza de progresar, para bajarse, ya de trapecio, y que nadie ponga precio a nuestra dignidad. Hoy vengo a preparar mi error, aquel error que cometí, que tuve delante de mí, y no me di ni cuenta, que yo pensé que era Cádiz quien me enamoraba, pero ni era Cádiz, ni el bar ni su luz, lo que a mí me enamoraba, era tú, y solamente tú. Por eso traigo, como una ofrenda, mi musicita para que la aprendes, pa' que la aprendes, pa' que la cantes, y que te sientas uno más, un relante, un relante. Cuando el sonido de mi música en tu boca, rompa el silencio misterioso de la calle, cuando me invites a que bebas de tu coma, yo seré otra vez un santo, aunque no ganes. Fuiste engranaje y motor, empujo mi corazón, contigo tengo bastante, porque mi premio eres tú, brindarán a tu salud, por siempre lo pude. Yo no sé si escuchar primero la letra, escuchar la música, si emocionarme, porque yo tengo debilidad por Jesús, es un tío que me cae especialmente bien. Sí, pero es que creo que es un genio. Sí, Puerto Real, Puerto Real. Sí, Puerto Real. Sí, Puerto Real. Sí, Puerto Real. A ver, a ver. Y a los del Vera pido perdón, que Dios respeto a mis compañeros, pero a mí no me salía de este corazón, mi gente tiene que saber, porque yo me he quedado aquí, yo nunca quise ir a Madrid, porque es una mentira, Dios es señora alcaldesa, que a usted le interesa, a ser cognitada y en la capital, una fiesta del partido popular y lo del carnaval. Los carnavales le importan poco, en cambio cuando se arañan trepón, se arañan trepón hasta los bendices, pero a mí no señora no, no me utilices, no me utilices. Aquí en el Paria el carnaval viste de largo, aquí en el Paria el carnaval tiene su estreno, aquí en el Paria cantarán los capitanos y sonarán desde el bar y al mundo entero. Pasa Lolita en Madrid, tengo falta, yo no fui, porque aquello no lo siento, yo canto aquí como de, no la represento a usted, yo represento a mi cuarto. Teatro, teatro en quien, ovacionando esta letra crítica con muchísima clase como siempre lo hace esta comparsa. Se puede estar de acuerdo o no, pero cuando está bien hecho, está bien hecho y además el público nunca se equivoca, el público se equivoca en tres, pero el resto no. Y cuando un teatro reacciona como ha reaccionado esto, esto es jamón de pata negra. Fíjate, se puede comentar muy poco de un paso como este, porque el público lo dice todo. Además, él defiende su criterio, los demás pueden estar de acuerdo o no, pero lo defiende como nadie y te lo argumenta. La vida en este circo es linda y apacible, aunque no tenga vacaciones, ni domingo, ni nada, ni día del patrón, ni tardes libres. Sé que al tiempo en la noche tendré mi recompensa, porque si a alguna espectadora le ha gustado mi actuación, que cuando le doy uso a la herramienta la llevo al camerino y ya, en tanga y medio en cuero, le hago una pirueta volcar, con sardo del romero, la subo en el trapecio del amor, la llevo al frenesí. Y cuando se termina el diáculo, sabe, nos ponemos pijama porque la ley la cumple al detalle, y luego nos fumamos el cigarrito, abrazadito pero en la calle. Si mi circo pone la mano de obra, y los materiales me los pones tú. Yo trabajo sin descanso y a deshoras, y en las noches te diría a medialuz, deja que trabo el cemento vida mía, que te voy a hacer un chapu. Mi sueca tiene un Facebook que se hizo el otro día, Ahora se pasan las mañanas agarradas en un ratón, y esta enganchadísima perdida. Le he dicho que esas cosas son propias de chiquillo, que se hace fotos desde arriba poniendo la boca aquí. La cuelga y que viva el canalillo, tan enganchadísima está, que no hace ni un cuchero, y todos los días pa' almorzar, tiene papa con fuego, cliqueas como nadie en el ratón, tan rápida, pero con ella nadie gana si compite. Pues bendito sea Facebook, bendito el Puente y bendito el Twitter, que es la única encabrica que ha conseguido sacar entrada con un yquique. Si mis hijos ponen al mano de obra, y los materiales me los pones tú, yo trabajo sin descanso y a deshora, y en las noches te diría a medialuz, deja que trabo el cemento vida mía, que te voy a hacer un chapu. Menudo, menudo el chapu bueno que están haciendo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué decimos, no? Me están dando con la clave, con la clave de una magnífica agrupación, una presentación espectacular, dos pasos dobles que han enganchado, el segundo con el público puesto en pie, dos cumples graciosos y un estribillo que a la segunda se sabe la gente. ¿Qué más quieres? Eso lo apunto yo todos los años. Eso lo apunto yo todos los años. Y menudo la que están liándola en el escenario, esto promete. No, pero parece que tiene la genialidad que tienen ellos, ¿no? Bueno, ahora van a formarla seguro. El circo que nos van a montar aquí, ¿eh? Y han empezado a enseñar en noviembre, ¿eh? Eso es verdad, porque tenían dudas sobre si iban a ir de los currerantes. Gira la cadena, gira la cadena, antes de que salga el sol, antes de que cante el gallo, los currerantes comienzan a respirar, a que no se pare el mundo y sigan a mirar. Apreta la tuerca, gira el tornillo, aprieta la tuerca, que el mundo comienza a funcionar, 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 funcionar. Gira la cadena, gira la cadena. Soy una pieza más de esta cadena de traducción, reemplazable, sustituible como un amor por otro amor. Soy una cinta, cifra de ordenador, un mecanismo que se acciona apretando un botón. Y que a nadie importa, vivo para trabajar. Ese es mi destino, en este circo que montaron para mí. Y en esta carpa sin salida, me roban el tiempo, me roban la vida, me roban el aire con su aroma. Y atrás se me olvida que no soy máquina, que soy persona, me roban los sueños, me roban el fruto de mi trabajo. Pare la cadena, pare la cadena, que aquí me bajo. Gira la cadena, gira la cadena. Alcaldiza de la alcaldía, ministro de la administrería, zapatero de la zapatería, y el secuestro adversario es que este circo es para ustedes. Me presenta sobre pista el genial malabarista, que hace malabares noche y día. Me dio en serio, me dio en broma, con las pelotas de goma que tiró. La traidora policía, aquí está el equilibrista, afamado travesista, para que en la altura en su escenario, y camina sin arnés, sin seguro y sin red, sobre el andamión. ¡Más difícil, mamá mía! La visión a la unbrebala, dime cómo se dispara, a la tierra a vender su cañón. Viajará a buscar fortuna, subirá como la espuma, bajo el lárbigo tenaz de un tomador. Y de gana ilusionista, ama de casa y artista, que hace mal, me acorda un rato a mi diastera, saca papas a niñar, el buchero y la pica, de su chistera. ¡Más difícil, mamá mía! La desmierda metalista, estudiante inconformista, que con más de dieciséis carreras, ya levanta con la mente, un futuro impertinente, que por más que haya estudiado, nunca llega. Y por último, el torsudo, un parado bigotudo, con la fuerza de 20 sanzones, saca fuerza pa' seguir y para sobrevivir. Sin ilusiones, más difícil todavía no señor, más difícil, liquidicilísimo, más difícil, liquidicilísimo, difícil, liquidicilísimo, difícil, liquidicilísimo. ¡Chimpón! Siempre pagamos los hijos, siempre pagamos nosotros, siempre pagamos los mismos payasos, los platos rostos. Pagamos la luz, el agua, el brazo, pagamos la hipoteca, el seguro, el coche, abrazos, el café, pagamos la leche, la bombona, pagamos la alegría, la pena viene en sopa, pagamos boda, cotizos, comuniones, de la enorme descendencia que parieron los borbones, pagamos con sudor, con dolor y con llanto, la puta crisis que crearon los bancos. Siempre pagamos los mismos, siempre pagamos nosotros, siempre pagamos los mismos payasos, los platos rostos. Y pagamos Hacienda, como buen contribuyente, pagamos los sueldos, de políticos que mienten, y pagamos la vida, eterna conciencia, y 0,7% para la iglesia. Pagamos ayer, pagamos hoy, pagamos hasta luego, peda de Rajoy, con todo lo que tengo que pagar, me explico, con todo lo que tengo que pagar, como quiere que llegue al final del mes. Siempre pagamos nosotros, siempre pagamos los mismos payasos, los platos rostos. una revolución puede hacerse cantando, que la fe resucita cantando, cuando no hay esperanza ninguna. mi pueblo es casi feliz, porque un pueblo que canta, aunque su mal no espanta, lo disimula. una revolución puede hacerse cantando, puede hacerse cantando, no te queda dudar. que una canción llega más hondo, que una bala, y cuantas más voces disparan, más se acerca el grito al cielo, y a los que cantamos con el arma en la garganta, los que ordenan, los que mandan, no tienen miedo. mi revolución ya suena, mi revolución ya suena, mi revolución ya suena, y creo sinceramente que merece la pena, que cuando canto para ti, no me asusta la derrota, porque por ti yo canto con el corazón, datiéndome en la boca. una revolución puede hacerse cantando, puede hacerse cantando, a quemarlo va, a quemarlo va. que quisiera lo currelante, sería desmontar esta carpa, que nunca más volviera a tensarse, que se le diera fin a esta farsa, y que la clase obrera del mundo, fuera la dueña del manantial, de su trabajo, de su tierra y de su casa, por eso canto, por su libertad. Esta es la burga, lo currelante, que el respetable, buenamente va a aplicar, el mecanismo, tira pa'lante, de la manera más bonita y popular. Se acaba el paro, ya había trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, pan y alegría, nunca nos parten, que vuelvo a todos los alineantes, haya cultura y prosperidad, haya cultura y prosperidad. El circo currelante no se le van, porque no quieren lo creer, el circo currelante independiente cantará, aunque le cueste la manera de vivir. Pero a nadie volverá, a la comienzas de función, el circo currelante independiente cantará, que ya es la hora para la revolución. El circo currelante independiente cantará, que ya es la hora para la revolución. ¡Gracias! 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 Menudo espectáculo el que acabamos de disfrutar, aquí en este parco platea número 13, y a través de nuestra pantalla donde cae televisión, todos ustedes espectadores, que seguro están disfrutando tanto o más que nosotros, Julio Pardo, seguro que disfrutaremos también.